¡Dale! ¡Subí el volumen que tenemos! ¡A Agustín Rossi en un estacionamiento! ¡A Arturo Vidal completamente en pedo! ¡Y a Leo Messi tirando selfies busconas a la 1 AM! ¡Arranca! ¡Otra semana notable! ¡Lunes! Así llegaron los muchachos de la selección. De Paul es una bocha de super gridito. ¡Pep! ¡Buscando una turraca! ¡A ver este smash! ¡Guarda! ¡El FIFA 22 anda bárbaro! ¡A este en Brasil lo imputaron por intento de homicidio! ¡Se cayeron todas las redes! ¡Y solo anduvo Twitter! ¡Pero qué pasa, Rey! ¡Lloré! ¡Pasa! ¿Quién es este hijo de remil... Martes, los jugadores de River siguen en el campo de juego! ¿Qué está, muchachos? ¿Qué terminó? ¡El juegazo que tiene Alison Becker! ¡Consulta! ¿Hay algo de agua abajo del césped? ¿Puede ser? ¡Explicame este uruguayo que festeja este gol así! ¡A ver estos chicos! ¿Pero qué te haces el loco, mocoso? ¡Qué arquerazo! La cara de James diciendo... ¡Mierda, guacá! Agustín Rossi en el estacionamiento ¡Mierda, guacá! ¡Mierda, guacá! ¡Mierda, guacá! ¡Mierda, guacá! ¡Este atrapó una pelota con una pierna ortopédica! ¡Sigue complicado Rossi en el arco! ¡No, no, no, no! Este equipo llegó a la final de la Copa de Islandia y festejó con Yuya A ver la paradinha No, maestro, no A este rope lo picó una abeja y quedó más lindo Unos segundos de apreciación de la facha de Beckham Sin sentido alguno, ¿no? Se te pone Cristiano así ¿Qué haces? Sí, abrazo, claro A Haaland ¿No le gustó que Mbappé y Lewandowski sean mejores que él en el FIFA? ¿Qué haces? ¡No, no! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡JUEVES! Che, qué culo que tiene Hulk ¡A Totti! Uno le quiso tirar una bicicleta y mirá cómo terminó A ver la historia de Instagram de Messi Pasa, Leo A ver vos, Agüero Muy buena encuesta, Cune Al Newcastle Lo compraron unos jeques ¡Adelantamos su plantilla! Dani Alves Haciendo jueguito Igual Dani Alves es un boludo Mirá dónde colgó este la pelota en la reserva de Banfield Otros dos que caen en el Newcastle Tranqui, Fred No, pero ¿qué haces? Para un poco Hace calor, sí ¿Pero qué haces, hermano? A los hinchas del Newcastle les jodió mucho que unos jeques les compraran el club Argentina empató con Paraguay Mi bola, los paraguayos solo querían una foto con Messi Menos este que se sacó una foto a sí mismo Venezuela le dio un susto a Brasil La rompió Soteldo Viernes Los mexicanos se fajan entre ellos ¿Alguien puede explicar esta secuencia? El nivel que manejan en CONCACAF Y los Yankees están un toque confiados ¿No? Siguen festejando los hinchas del Newcastle porque les compraron unos jeques el club Paren todo Esta pili anda con quilombos Pero tipo Nada Como que a veces Keep up with yourself No se agarre conmigo O sea Yo no tengo nada que ver con sus inseguridades No es mi culpa Ahora si está con otro Se las educaron mal A mí no me importa Pero nada Siempre se miran entre ustedes Y tipo Y yo te digo que no me gusta Como insegura Nos vamos Pero atención Zuculini Fijate que te andan buscando Hola Zucu Bueno Te deseo lo mejor para el partido de mañana Ojalá ganen ¿Y qué le prometes a Zuculini? Bueno Zucu Si mañana no te sacan ninguna amarilla Te hago la declaración de impuestos del año que viene ¡Apa! ¿La declaración de qué impuestos? Toda Toda la declaración Gracias Bienes Gracias